Nunca he sido mi feliz No, por Dios, yo he sido el mejor de los hombres Dime, en una copia de la vida Es que no me he tomado el guante de la vida El mayor de los mis fracasos Cuantos, 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 cuantos o' masiquen a la guerra Vengas a tu panca Vengas a tu panca Vengas a tu panca Vengas a tu panca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!